El verano se fue súper hermoso, ¿ah? Brutadito, gracias, gracias, mi amigo Andy. Andy, ¿qué tiene para mí, por favor? A ver, Luis, has venido al lugar indicado. Yo sé, yo estoy preguntando, ¿dónde venden? Mira, tenemos paráboles de hielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegamos. Yo llegué, hola. Si nos vas a invitar, dijiste, hola, ¿cómo estás? Mi amigo Andy, Ana. Hola, Andy, ¿qué tal? Mucho gusto, señor Andy, hola, Ana. Hola, Ana. Bienvenida, ya pida, pida, pida. Es que nos dijeron... Tú vas a invitar. Pida, 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 pida. A ver, a ver, a ver. Con sencillo. Pero cuéntame, ¿puedes? Quiero menta, hierba luisa y mango. Andy, la verdadera rafadilla. A ver, Luis, estamos preparando en estos momentos un raspado potente con jarabe de hierbas. Tenemos, por ejemplo, eucalipto y hierba luisa, que son aromas que encantan. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres ponerle? Ese es mío. Jalía de mango, pura fruta. Ya lo pedí, es que mientras ustedes cometen, yo vine acá y le dije, Anita. Sí, pero vas a invitar, ¿eh? Menta. Por supuesto. ¿Quién viene a más? Eso sí, a él pava. He tenido la oportunidad de ir a comer, porque yo veo que hay en los olivos, ellos están acá en Covida, frente a Plaza Vea, de verdad que espectacular. He tenido la oportunidad de comer ahí muy, pero muy bueno. Oye, súper limpiecito, mira, qué organizado, mira, mira. Mira. Viene así. A ver, Anita. Prueba. Prueba, prueba. A ver, me gusta la máquina, qué linda. Ah, o sea, ya no es a mano, porque imagínate. Es fácil, mire, mire, yo. Facilísimo. Miren cómo cae solito. Facilísimo, ¿ah? Mira, contratado, Luis Carajal está contratado, mire. Para que tengas conmigo. Cerramos. Echa. Mira. Y mira cómo cae. Ahí está. Somos una... Cacera y de su raspadilla, cacera y de su raspadilla. El de Quirro a Luisa está riquísimo. Ese es de... Cómete el hielo. Ese es de manzanilla. Manzanilla. Ahí está. ¿Tendrás del sabor de arroz con pollo en un almorzón? Yo tampoco. No hay. Habrá con sabor a ceviche. ¡Qué rico! Escúchame. Deja de hacerte el payaso, está riquísimo. ¿Cómo lo conociste? Un poquito. Un poquito. ¿Y de Quirro a Luisa con qué es ese? Es hierba, Luisa, menta y mango. Así es. Dime qué crees eso. Una ave de hierbas con manguito. ¿Y cómo así nace la idea? Porque normalmente nadie te pone un raspadillo, te pone todos los sabores, pero jamás hierba Luisa, manzanilla. ¿Cómo así nace la idea? Hace cuatro años quisimos sacar un negocio de raspadillas. ¿Ya? Y vimos que en el mercado se ofrecían 20 sabores, 25 sabores. Yo dije, ¿para qué ser alguien que ofrezca lo mismo? Entonces decidimos ponerle un poco este componente de jaleas, que es solamente frutas con azúcar y una preparación especial que hacemos nosotros. Y como hice un trabajo universitario de lo que es hierbas, decidimos ponerle eucalipto, hierba Luisa. Y estas hierbas complementan muy bien con la fruta. Andy, te felicito. De verdad que estás riquísima. Este es un plus que otras empresas no tienen. Y si te lo copian, tú fuiste pionero. Yo nunca había gustado. ¿Qué es el secreto de estas? Nos estamos asociando. ¡Ay, cuidado! Te digo, el ruido y el negocio en todos lados. Contratado. Está bueno, bueno. El mío, ahora el mío. El mío va a ser el mejor, ¿eh? Entonces, hace cuatro años que empezaste con el negocio. Hace cuatro años que empezamos con frutaditos. ¿Pero comenzaste de frente con estas, con las farabes? Empezamos, sí, con las frutas, con las frutas. Ah, pusiste tu sello desde el inicio. Claro, frutadito viene de lo que es frutado, frutadito. Pero como el peruano no pronuncia la D, se quedó con frutadito, ¿no? Y ustedes, claro. Frutado, lleno, traído de ticlio, de ticlio. No. Natural, de ticlio. Con registro sanitario. Echale un manguito, manguito. Andy. Sí, cuéntate. Está muy rico. ¿Ustedes mismos preparan las jaleas? Nosotros nos cargamos de todo el proceso. Desde la compra de la fruta. La fruta. La desinfección con el lavado. Ahora, Andy, tengo una consulta. Es mi cumpleaños y yo quiero llevarlos a mi fiesta. ¿Se puede? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos también lo que son eventos corporativos. Tenemos también lo que son fiestas. ¿Ustedes pueden comunicar con nosotros? Se instalan así y ya está. Rapidísimo, rapidísimo. Claro, es que la máquina es muy práctica. Está rico, ¿eh? ¿Quieren probar? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? Ya, yo voy, yo voy. Prepara más, prepara más. Yo voy, yo voy. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Prepara otro para invitar, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¡No! ¡Molo! Oye, así prueba. Qué difícil, Andy. Está insucia. Qué difícil, Andy, decir cuál es el sabor más rico, porque de verdad que los jarabes aportan una frescura. ¿El tuyo qué es? El mío. ¿Mi sabe? El herbaluisa. No, es que lo preparó el manzanilla. Sí, quiere un boleto factura para que cancele, por favor. Ay, factura, por favor. Para que cancele. Si tú vas a pagar. ¿Cuánto cuesta? Tenemos desde siete soles, nueve soles, cinco soles, el más pequeño. Ah, ¿y dónde está? Para todos los precios, todos los gustos. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Dónde está? ¿Cuál es su point? Estamos en Los Olivos, en el corazón de Lima Norte, en la avenida Antunes de Mayolo. No, no, se puede. Nueve de 26. De la mueblería te pasas, no más. Vale hora y no más, riquísimo. Somos vecinos de Luis. Somos vecinos, somos la gente de Los Olivos. Uy, qué rico. ¿Qué quieres probar? Qué afortunados. Luis, escúchame. No, tienen que expandirse, ¿ah? Tienen que expandirse, porque no puede ser que solamente Los Olivos disfruten de sus raspaditos. Abre un hecho, me traigo. Luis, escúchame. Dime. A Los Olivos viene mucha gente de todos los distritos, Sur, Gozamborca, No Guzga. Viene solamente por su frutadito. Así es como debe ser. Pero quiero que te quedes a bailar al Scooby-Doo papá. Ah, sí. Ese, prepárenme al Scooby-Doo papá. Me oscura, me dejó. Muchos están bailando ahí. ¿Y no se vuelve? Pero ellos te van a enseñar. ¿Qué es el Scooby-Doo papá? Que el bum 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 bum. ¿Qué puedes? Tú sabes bailar bien. Pero Ana también. Ya, Ana también. Bailamos todo. Andy ya va a bailar. Bailamos todo. Ya. ¿Vas a bailar? Ya, Ana. Vamos, pues. Ahí están viendo. Vamos yendo. Vamos, niñas. No se vayan. No se vayan. Tú tienes junta. No se vayan. La cobirupa. ¿Vas a bailar? Bien. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Que la cosa suena a la. Y ahora. Pasa la manguera. Es. Pasa la manguera. Que pase la manguera. Que pase la manguera. Vamos a entrar ya. Que pase la manguera. Que pase la manguera. Ajá. Eh, ¿cómo están? No, no, no. Tenemos que empezar a bailar. Ay, ay, ay. Me encanta. Nuestra morena hermosa. Esa morena bella. Me pone el día en todos los pasos de baile. A mí que me ponga el día también. En todos los pasos de baile. Tienes que bailar este nuevo tema del Scooby-Doo. Ok. Yo no quiero dejar esto, ¿ah? Andy, ponte por aquí. Andy, ven. Andy, ven. Andy, ya quiere aprovechar ya. Un poquito de aceite para Andy. Vamos a quitar más de eso. Eso, a ver. Hagan el paso, mué. Una prueba, mi amor. Prueba, prueba. Ay, qué rico. Yo quiero chocolate. Yo quiero chocolate. Ya, oye, dejo de conquistar a mi morena hermosa. ¿Cómo están, chicas? Sí, feliz, feliz. Escúchame, ha llegado con la novedad. Así es. Pero siempre con tu estilo, criollísimo. Por supuesto, como debe ser. Somos originales. Con las chicas hermosas. Con las chicas guapísimas. Qué rellas. Ella, escúchame, ella viene cada cierto tiempo, pero cada cierto tiempo viene más flaca, con más cola. Más light. Más light. Más rellas. Ustedes también son rellas. Ya, tienes que entrenar a mí también, no te hagas la loca. Ya, qué baile, qué baile, dime, por favor. Ya, vamos a hacer el Scooby-Doo, papá, pero en versión afroperuana. Ya, permíteme, anda despidiéndote porque es para ti el reto. Invítalas, porque tú tienes que bailar conmigo. ¿Cómo es el paso? Veamos. A ver, comenzamos el básico. A ver, dos. ¿Sí? Con cajona. Ahora vamos a hacer un saltito. A ver, es un poquito, parece complicado, pero no lo es. A ver, marcamos. Un, dos, tres. Piso, un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora el brazo. Un, dos, tres. Cintura. Ta, ta, ta. Y un, dos, tres. Ahora. Uno, dos, tres. Cuatro. Espera, me estoy mareando, me estoy mareando. Lo tienes loco, mujer. No, 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 no. Vamos, atención. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Pa, 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 pa. Ya que no va bien la carita. Y cosazo. Ahora, lateral, derecho. Hacemos cuatro de esos. Tiro, pa, otra giro. Y ahora marco. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Básico. Giro. 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 Estoy ganando, Caria. Esa es una secuencia súper lo más sencillo que ha podido. Ya, hay que hacerla ahora ya. Con la música, con todo, rápido. Y te miramos a ti, ¿ah? Listo. Marcamos. Pa. Pa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Arriba. Tiro. Tú quieres punta. Pa. Pa. Tú quieres punta. Pa. Y el pum, 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 pum. Cambio. El pum, 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 pum. Arriba. Como el baile del caballo, ¿no? Algo así. Ahora, cuadrado. Pa, 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 pa. Que pasa la manguera. Ya que se ve mejor. Que pasa la manguera. Pa. Que pasa la manguera. Que pasa la manguera. Pa, 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 pa. Ese de Scooby-Doo es del Chifa Gua Gua, ¿no? No. No. Es del Chifa Gua Gua. Vamos a hacer otro pasito, más sencillo. A ver. Semi sentado. Saco la pompa. Meto la barriguita. Bajo. Punta. Doble. Arriba. Punta. Doble. Arriba. Pa. 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 Doble, ahora. Frente. Frente. Ven. Y ahora. Ahora arriba. Pasa la manguera. Eso. Pasa la manguera. Foro. Eso. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Lateral. Eso es. Ahora vamos a un giro. Pasa la manguera. Porque絶os hay. ¿Es fácil o no? ¿Qué les parece? Ya me la prendí. Ya, ya tuve, ya viste. Pero lo hemos puesto en la versión moderna. ¿Qué tal? Karina se ha cansado de mirar. Ya me cansé. Súper sencillo, súper sencillo. Todo lo puede ser. Es muy divertido. Escúchame, y si quiero ir a tus gracias, ¿a dónde tengo que ir? Estamos en diferentes lugares. Afrovivo tiene diferentes puntos. Ustedes pueden entrar a la página de Facebook Bailes Modernos y Afroperuana. Y es ahí donde van a encontrar toda la información. ¿Sí? ¿Cómo estás en Facebook? Ahí te voy a buscar, te voy a buscar. Afro. Ahí. Bailes Modernos. Bailes Modernos. Y Afroperuana. Y Afroperuana. Ya, ya, me encanta. Perfecto. Muy bien. Ahí te encuentro. Escúchame, y tengo que, no sé, tiene que empezar recién el mes para inscribirme las clases o en cualquier momento puedo llegar? En cualquier momento ustedes pueden inscribirse todo el año. ¿Estamos? Me inscribo hoy día mismo. Escúchame, pero ¿voy a tener tu cuerpo en cuánto tiempo? No, para ver, para ver. La siguiente vida. La siguiente vida. La siguiente vida, ¿no? Cumpla, ya te aprendí, ya practicaste el acorde. Más o menos. Ya la practicaste, entonces ahora sí quieren que la realices. Ya, ok. Que un baile más se me sale el tinte. Yo estoy poniendo la nota. Ya. ¿Estamos listos? Ya. ¿Sí? Chicas, ustedes bailan horas de horas sin parar, ¿ah? No voy a preparar, no voy a preparar, no voy a preparar. Por favor. Ah, voy a preparar. Tire shoe. Ok. ¿Están listas? Que suene la música, por favor, y a revisar el baile nuevamente para sacarlo en casa. Sentadito. 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 Brazo. 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 Ahora arriba. Pa. 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 Lateral. Y. Un, dos, tres, pa. Eso. Eso. Tienes que botar la cadera. Bota la cadera. Bueno. Eso. Otra vez. Ahora. Giro. Va. Y ahora. Pasa la maqueta. Eso. Pasa la maqueta. Que pase la maqueta. Que pase la maqueta. Que pase la maqueta. ¡Uh! Eso. Fuera de Pavita. Al frente el brazo, al frente. Va. Va. Fuera de Pavita. Fuera de Pavita. Que no me mueve Pavita. Fuera de 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 Pavita. ¡Gracias!